El jefe del Comando Regional 7 del Estado de Suátegui, General Kelleris Bucarito, informó que fue detenido uno de los sujetos implicados en el asesinato del Guardia Nacional, Lewis Rondón. Este suceso ocurrió el fin de semana. El General Bucarito explicó que el hecho se suscitó en un establecimiento nocturno donde tres personas atacaron al efectivo militar. Aseguró que los otros dos sospechosos ya están siendo solicitados. Y se logró la resolución del caso con la identificación del ciudadano Daniel Enrique Velázquez Marín, de 18 años, quien participó en este hecho, así como dos ciudadanos más que fueron identificados y se le solicitó a través de la Fiscalía del Ministerio Público la orden de presión.